Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva conferencia de los martes de la Agrupación Astronómica de Madrid. Bueno, tenemos con nosotros a Javier de Elías Cantalapiedra. Javier es ingeniero industrial y aficionado a la astronomía. Y bueno, comentar que su faceta técnica le ha llevado a la realización de multitud de artilugios aplicados a la astronomía. Como bien podéis observar, si entráis en su página web en el Observatorio de Majadahonda, simplemente buscáis en el observatorio de Majadahonda y entráis en la página web de Javier donde veréis la multitud de cosas que tiene. En la agrupación Javier ha participado como miembro activo en la campaña de observación de los fenómenos mutuos entre los atletas de Júpiter y actualmente es el coordinador de los grupos de fotometría y espectroscopía. De hecho, la fotometría y la espectroscopía son dos áreas de su especial interés, tanto en las técnicas observacionales como en la fabricación de instrumentos de medida y del observatorio. Decir que nos está ayudando muchísimo a profundizar en estas áreas, ya que el progreso acelerado de estos grupos no hubiera sido posible sin su ayuda. Javier, adelante, cuando quieras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pepe, por tu presentación. Gracias a los que estáis aquí en presencial y a todos los que estáis conectados. Bueno, vamos a hablar de cómo conocer nuestra Cámara Astronómica y cómo sacarle el máximo provecho, pero antes os quería enunciar la próxima charla, los volcanes y el volcán de La Palma, el próximo martes, impartirá Carmen López. Bueno, los objetivos de la charla. Es muy importante, desde mi punto de vista, que la Cámara que tenemos, o la Cámara que estamos pensando quizá en comprar, la conozcamos cuanto más a fondo mejor para sacarle el máximo provecho posible. Entonces, para ello, pues en esta charla vamos a ver cómo funciona la Cámara Astronómica, qué parámetros son los que tenemos que configurar para sacar el máximo rendimiento en función del tipo de fotografía o de actividad que queramos realizar, los diferentes controles que tiene la Cámara, cómo podemos articularlos, y en definitiva, pues tener un control de cuál es el instrumento, conocerlo bien y conocer su configuración. En realidad, esta charla, que este será el segundo tema importante, pero casi es el primero, y es, la charla se podría llamar, quizá, conocer el ruido y combatirlo. Esto es como en los buenos restaurantes, no vale ni mucho menos con que la cocina sea buena, si no es bueno el género, no sirve para nada. Si queremos tener una buena foto, tenemos que partir de una buena base, y la buena base es tener una buena relación señal-ruido. Por lo tanto, conocer el ruido, este es nuestro principal enemigo fundamental para saber cómo combatirlo. Bueno, y también, ¿por qué no?, tener criterio, porque la verdad es que en los foros de astronomía y en muchos artículos se comentan muchísimos aspectos que muchas veces, pues, a veces nos falta criterio, o no tenemos las ideas suficientemente claras como para poder decir si lo que estamos leyendo realmente es correcto, ¿no? Es decir, un CCD o CEMOS. Bueno, pues, esto yo creo que es una discusión abierta y una discusión en la que hay muchísimas opiniones de todo tipo. Bueno, yo voy a intentar aportar un poquito de claridad a este aspecto, porque el conocer la diferencia de tecnología entre CCD y CEMOS nos va a ayudar también a profundizar en saber cómo funcionan estas cámaras. Pues, ¿qué es mejor, una cámara con píxeles grandes o con píxeles pequeños? Se habla mucho. Hay que utilizar la ganancia unitaria. ¿Qué es la ganancia unitaria? ¿Eso es cierto? O, por el contrario, es un aspecto irrelevante. Cuando hablamos del BINING, lo comentaremos. En las cámaras de CEMOS funciona distinto que en las cámaras de CD. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Bueno, pues, de todo esto vamos a hablar y vamos a intentar aportar claridad. Realmente, las aplicaciones de las cámaras astronómicas son muchas. Pongo en primer lugar, me permito hacerlo así, la fotometría, porque es la actividad que más me gusta. Estrellas variables, eventos transitorios como novas o supernovas, tránsitos de exoplanetas. Para eso necesitamos, sobre todo, cuanto más débil es la estrella o el evento que queremos medir, mejor control que tenemos que tener de la cámara. La espectrometría, que es lo mismo, pero añadiendo un espectrógrafo. Técnica muy parecida. La astrometría. Y, por supuesto, yo creo que es de los temas que más interesan, la astrofotografía. Tanto de cielo profundo como de planetaria. En todas estas disciplinas y todas las áreas vamos a ser capaces de mejorar nuestros resultados si conocemos bien el instrumento y si conocemos bien al enemigo, que es el ruido. Bueno, ¿cómo vamos a estructurar la charla? Primero vamos a hacer un repaso de las distintas tecnologías. CCD contra CEMOS, a ver quién gana. Después vamos a intentar interpretar las especificaciones técnicas de una cámara. Cuando leemos el manual de nuestra cámara, pues hay un apartado que pone especificaciones técnicas y nos dan un montón de datos. ¿Qué significan esos datos? O si queremos comparar una cámara y empezamos a comparar especificaciones técnicas. Bueno, pues tenemos que entender bien esas especificaciones. Después vamos a ver una cosa que me parece interesante y es, no siempre tenemos que confiar, al menos no al pie de la letra, en lo que dice el fabricante. Tenemos un método de medir esos parámetros, esas especificaciones técnicas, hay un método y vamos a ver cuál es. Y por último, básicamente, yo creo que es el tema más importante, es una vez que hemos adquirido los conocimientos, vamos a ver cómo tenemos que configurar los parámetros. O sea, la cámara es un instrumento que tiene sus controles. Podemos subir y bajar la ganancia, podemos configurar el offset, podemos cambiar el tiempo de exposición, cómo podemos sacarle el máximo partido a la cámara, sabiendo cómo funcionan todos esos parámetros, qué interrelación tienen entre sí y cómo deberíamos, en función de lo que queremos hacer, configurarlos. Bueno, para ello empezamos por la clave, que es el funcionamiento básico de una cámara astronómica. Tenemos unos fotones incidentes que, lógicamente, vienen en multitud de longitudes de onda. Normalmente aplicaremos un filtro, no siempre, a veces no, sobre todo cuando la fuente es muy, muy débil, tendremos que, quizá no podamos usar el filtro. Por ejemplo, si hacemos una fotometría, podemos usar un filtro tipo V, o si hacemos una fotografía tricolor, también el filtro, en este caso el G, que estamos viendo en la foto. Al final, una parte de esos fotones incidentes van a impactar sobre el píxel. Y el píxel es la parte fotosensible de la cámara. Ahí se van a generar los electrones, ahí ya desaparecen los fotones, y esos electrones, la carga, es la que va a ser la clave para que nosotros seamos capaces de hacer la medida o obtener la fotografía. El primer paso que vamos a hacer con esos píxeles o que hacen los instrumentos es convertirlo a voltaje. Para esto lo vamos a aplicar sobre un condensador, se va a amplificar ese dato, y por último se va a hacer una conversión a la lógica digital para obtener los famosos ADD, que es un número. Al final, el número será, en ese píxel, 47.528. Y este es el dato que tenemos también que ser capaces de interpretar. Bueno, y para ello entonces, cómo cada una de las dos tecnologías, la tecnología CCD y la tecnología CMOS, implementan esta secuencia que hemos visto. Bueno, pues estos cuadrados que veis ahí son los píxeles. Y como veis, hay ya una importante diferencia. En el caso de los CCD, esos píxeles son puro elemento fotosensible. Sin embargo, en el caso de CMOS, esos píxeles tienen electrónica. La parte que hemos visto de la carga del condensador, es decir, la conversión de la carga al voltaje y la parte de amplificación, en el caso de CMOS, está dentro de cada píxel. Esto es una característica principal y que cambia el modelo y la forma de funcionar completamente. Y después, el otro aspecto es que, como veis, en el caso de CCD, precisamente porque la parte de conversión a voltaje, amplificación y conversión analógica está afuera, tenemos que hacer un acarreo de las cargas y después de ese acarreo hacemos la conversión. Mientras, en el caso de la tecnología, hacemos no es así. Vamos a leer voltajes y ya veis aquí que tenemos por cada una de las columnas un conversor analógico digital. Y esto ya nos va a marcar de forma clara una primera o dos, quizá, dos características que van a diferenciar las cámaras CCD de las cámaras C. Pues la primera de ellas es que las cámaras CMOS son mucho más rápidas, puesto que tenemos capacidad de conversión analógico-digital en paralelo, mientras que es completamente seriada la conversión de analógico-digital en el caso de CCD, tiene que pasar todas las cargas por aquí, pasar por aquí y llegar aquí hasta la conversión. Mientras que aquí, cada columna tiene su propio conversor. Ganamos en velocidad en las cámaras CMOS y la segunda característica es que bajamos en ruido de lectura, porque aquí hay una acumulación de ruido de lectura hasta que hacemos la conversión analógico-digital. Bueno, lo vamos a ver ahora más en detalle. Pero antes sí, quería comentar un aspecto y es, la tecnología CMOS, precisamente porque tiene electrónica dentro del pixel, tiene un problema y es que la parte fotosensible está compitiendo contra electrónica. ¿Qué parte es fotosensible? ¿Qué parte es electrónica? ¿Cómo se organizan? Y gracias a los sistemas de iluminación trasera de las CMOS, se ha conseguido mejorar muchísimo la tecnología y conseguir, en definitiva, que la parte fotosensible esté por delante, la parte electrónica esté por detrás y se consiga junto con las microlentes el mejorar muchísimo la tecnología? Porque en realidad uno piensa que ahora lo hemos oído, que la tecnología CMOS de las cámaras es una tecnología, o uno tiene a pensar, es una tecnología más moderna. Parece que el CCD es una tecnología de hace muchos años, ahora parece que viene la tecnología CMOS con mucha pujancia, pero es que en realidad las dos tecnologías empezaron en el mismo momento, en los años 70, de forma paralela, pero por razones constructivas era mucho más complicado implementar la tecnología CMOS que la tecnología CCD y por eso se desarrolló antes la tecnología CCD, pero ahora ha cambiado todo. Ahora, el sistema es completamente diferente y ahora son los mismos fabricantes y con las mismas tecnologías, con los mismos sistemas de fabricación, que se fabrica un chip de RAM, por ejemplo, o un chip de un microprocesador, esa misma tecnología es la que permite fabricar un chip de CMOS y esto nos da la pista de por qué está cambiando todo, porque realmente los fabricantes están dejando de fabricar CCD, se ha convertido en una tecnología mucho más complicada, la tecnología CMOS es mucho más fácil de implementar y precisamente por esto la evolución que se está produciendo hacia CMOS se justifica también por razones tecnológicas. Las cámaras CMOS son por eso más baratas o más baratas, hay muchísima más disponibilidad, así que aquí sí que me atrevo a poner el énfasis, pero la pregunta podría ser y con esta evolución desde CCD a CMOS estamos perdiendo prestaciones, porque además parece que es como un como algo que se como un tono que hay en el ambiente, parece que CMOS es algo peor, bueno, pues lo vamos a ver y para ello vamos a hacer un pequeño análisis, bueno, primero ya lo hemos visto, disponibilidad, ahora mismo la cámara que tenéis o incluso la cámara que compréis si es CCD el sensor que tiene se dejó de fabricar como muy tarde en el 2016, o sea, ese sensor ya tiene del orden de 6 años de antigüedad, ya no se fabrican sensores CCD, no se fabrican, excepto alta, por lo tanto son cámaras con sensores viejos, construidos hace años, que por ahí están estocados y que además si se estropean no vais a tener repuesto, esto es un dato que hay que tener en cuenta, por lo tanto marco esta diferencia y en la columna de la derecha marco quien bajo mi entender obviamente todo es muy discutible sería el ganador, en disponibilidad el ganador son claramente las CMOS, yo creo que en coste también si comparamos las cámaras astronómicas en cuanto a prestaciones ahora mismo las CMOS son más económicas, en sensibilidad podemos decir que es algo bastante parecido podríamos decir que las CMOS están un poquito por delante velocidad de calle las CMOS van a mejorar a las cámaras de CD indudablemente ya hemos visto por qué, porque la lectura del sensor es en paralelo mientras que es de forma seriada y esta es otra característica que hemos comentado importantísima, el ruido de lectura, esto es básico, sobre todo porque en esta charla vamos a hablar mucho de ruido, pues el ruido de lectura que después lo explicaremos más en detalle es más alto en las CCDs, volvemos a ganar en el caso de las CMOS, donde realmente ganan las cámaras CCD de forma clara es en el tamaño del píxel, el tamaño del píxel es muy superior, ahora mismo bueno pues es los tamaños de 4 micras puede ser un estándar en CMOS, tamaños de 9 micras son de gamas más altas mientras que ese tipo en el caso de CCD podemos llegar a tamaños superiores de forma más habitual, por lo tanto claramente CCD gana cuando se necesitan los píxeles altos que es algo que vamos a ver ahora cuando se necesitan y es cuando tengamos telescopios con focales largas, ¿vale? En cuanto a capacidad ahí también, también gana CCD, cuanto más larga realmente más grande tiene que ser el píxel, si estamos por ejemplo trabajando con un telescopio de F10 y no tenemos un reductor, ahí ya los píxeles tienen que tener un tamaño de cierta de cierta decencia, ya un tamaño por ejemplo de 4.000 grados, después veremos que hay una solución, pero se va a quedar corto porque vamos a estar teniendo problemas de muestreo, es una de las cosas que vamos a ver después. Sí, con el BIN se arregla, pero vamos a ver de qué forma y con qué ventajas y con qué inconvenientes. Decía que la capacidad también ganácemos, pero las CCD van a la zaga, ya podemos conseguir ya cámaras de 50 y 80 y 80.000 electrones de capacidad y por lo tanto no llegamos a las capacidades que llegan los CCD pero empezamos a tener valores muy decentes. El BIN-IN, vamos a hablar de él. El BIN-IN, las CCDs tienen también ventaja porque cuando se hace un BIN-IN, cuando se juntan esos 4, 2x2 o 3x3 o 4x4 píxeles para hacer el proceso de lectura, lo vamos a ver más adelante después, pero no se introduce un ruido adicional en el caso del CCD, mientras que sí se introduce un ruido adicional pero vamos a ver en qué cantidad y de qué forma en el caso de las CEMOS. Principal problema de las CEMOS el AMPLOW, la luz artificial que se crea, este es claramente el principal. Lo que pasa es que ya empezamos a ver cámaras, después hablaremos de una, en la que ya no tienen AMPLOW y por lo tanto, pues esto que es algo que después tiene su solución con los Dark quizás sea lo más molesto de una cámara de tipo CEMOS, sin embargo empieza a tener solución. Y lo mismo en la conversión, la conversión tradicionalmente ha sido de 16 bits, los ADCs, los con personas de un equipo digital en las cámaras de CD y las CEMOS es que parece que les cuesta, están ahí por 12, por 14, pero también estamos a ver cámaras CEMOS con conversión 16. Por lo tanto, ¿cuál gana? Bueno, pues no es fácil decir esto, indudablemente. Yo tengo mi propia opinión, cada uno puede tener su propia opinión, yo estoy resaltando ahí cuáles son las principales inconvenientes que podríamos tener en el caso de la CEMOS y es el tamaño del pixel y la posibilidad o no, que lo vamos a ver de resolver con el binning, pero lo que hago es que pongo esta cita de una, de otras muchas, es decir, si buceáis en internet y miráis comentarios pero de expertos, ¿vale? No en los foros, en los foros hay mucha confusión, comentarios de expertos, realmente lo que te están transmitiendo es que las CCDs se van a usar, se siguen usando y se van a usar en grandes telescopios y en telescopios espaciales, no es el caso de los que estamos aquí, no tenemos esos grandes telescopios de más de un metro de diámetro y además es que no se van a fabricar, se están fabricando a nivel prototipo, a nivel casi de laboratorio, a nivel casi profesional, las fabricarán, pues puede ser, pero el caso es que ahora mismo desde mi punto de vista tendríamos que poner el foco los aficionados, opinión, insisto, personal y basándome en los argumentos que os he comentado antes, tendríamos que fijarnos en las cámaras CEMOS o especialmente en las que son S-CEMOS, las CEMOS científicas, que son la gama más avanzada de las cámaras CEMOS que hay en el mercado. Bueno, esta comparación entre CECD y CEMOS nos ha servido para entender un poco el funcionamiento y introducir ya algunos conceptos, pero a la hora de analizar una cámara y de entender bien cómo funciona, la que tenemos o la que nos queramos comprar, he hecho una clasificación. Por un lado, a la izquierda ponemos las características físicas y a la derecha las operativas. En esta charla no podemos hablar de todo porque no hay tiempo, porque la verdad es que el tema da para mucho y por lo tanto en la parte física solo nos vamos a fijar en el tamaño del pixel, que me parece un tema importantísimo. Cuando uno se va a comprar una cámara tiene que tener en cuenta qué telescopio tiene, qué focales está trabajando y este es un elemento crítico. El resto, además, que son aspectos fijos que son fáciles de entender, no requieren explicación. El tamaño del sensor, la resolución, la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Son importantes, no por no mencionarlos no es que sean menos importantes, pero el tamaño del pixel es casi casi una característica operativa y sin embargo nos vamos a centrar mucho en las características operativas, en la eficiencia cuántica, la capacidad de llenado del pixel, los bits de la conversión, el rango dinámico, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver en detalle. Bueno, y para ello, pues tenemos que pensar cómo una estrella va a acabar en el sensor nuestro. Podemos pensar como lo que hay a la izquierda que va a ser un punto perfecto, incluso si tenemos una extraordinaria habilidad a la hora de hacer el enfoque, eso es falso, es falso por físico. Es decir, lo que vamos a ver, una estrella perfectamente enfocada es lo que vamos a ver en el centro. Es una estrella que no es un punto, sino que tiene una extensión y lo tiene esta extensión por la óptica, por la abertura del telescopio. Precisamente, esto tenemos la experiencia, los telescopios más pequeños, con focales más cortas, dan estrellas más puntuales que los telescopios con focales más grandes, pero es por razones ópticas. Sin embargo, además, de lo que vemos en el centro tampoco es real, porque no tenemos el efecto de la atmósfera es que vuelve a agrandar la estrella y por el sin tenemos una estrella todavía más grande. Por lo tanto, el hecho de que la estrella en nuestro sensor no sea un punto, sino que sea una forma extensa, es lo que hace que tengamos que tener en cuenta el tamaño del pixel. Esta es la razón en la cual nos tenemos que fijar. Ahora vamos a pensar que este fuese, ese entramado son los píxeles, ese es el sensor. Imagínate que hemos centrado una estrella y que, como veis, tiene una forma extensa, no es puntual, ni, como hemos visto, por la óptica y por el efecto del cine atmosférico. Entonces, vemos que hay un píxel donde cae la mayor parte de la estrella, otros dos aquí donde cae más y uno que cae poquito. ¿Cómo vamos a ver esto en nuestro sensor? Pues lo vamos a ver así. Tenemos un píxel con mucha más, con, bueno, pues, donde ha caído casi toda la luz, estos otros dos píxeles donde ha caído un poquito más de luz y este donde ha caído muy pequeña. Entonces, esto es lo que llamamos el inframuestreo. En astrofotografía, el efecto es que las estrellas salen cuadradas, salen horribles. No vamos a poder tener estrellas bonitas cuando tenemos un inframuestreo. Además, estamos cargando toda la luz sobre un píxel y los píxeles tienen una capacidad limitada, lo vamos a ver ahora y por lo tanto vamos a alcanzar la saturación y esto también en astrofotografía nos va a dar un efecto feo. Pero es que en fotometría también vamos a tener problemas, se nos van a saturar más con todos los píxeles y además estos otros píxeles que tienen mucha menos señal por el efecto del ruido de lectura, lo que vamos a hacer es que vamos a bajar muchísimo la relación señal. Por lo tanto, astrofotografía con malos resultados, fotometría completamente comprometida. ¿Y qué ocurre si ocurre lo contrario? Si nuestra estrella, perfecta, esta nuestra estrella es enfocada, es una estrella, obviamente está muy exagerado, pero es una estrella perfectamente enfocada, pero que con esta superficie es tensa debido a la óptica y al sin. En este caso, lo que vamos a tener es en astrofotografía, esto es lo que llamamos sobremuestreo, vamos a tener estrellas muy infladas, también va a ser un efecto feo en la astrofotografía y vamos a aumentar el ruido de lectura. Recordar que el ruido de lectura ocurre por cada píxel. Tenemos tantísimos píxeles que estamos multiplicando el ruido de lectura y eso es en definitiva ruido. Quizás es mucho más importante en fotometría, en este caso, que en astrofotografía. Este sería otro ejemplo, a la izquierda tenemos un inframuestreo, la estrella cuadradota, a la derecha tenemos un sobremuestreo, una estrella excesivamente ocupando demasiados píxeles. Bueno, en definitiva, ¿cómo aplicamos estos conceptos en el caso de elegir nuestra cámara o elegir nuestra focal? Porque podemos adaptar una cosa a la otra. Hay que adecuar el tamaño del píxel a la focal del telescopio más el reductor que usemos. Y yo recomiendo esta página que aquí hoy no tenemos tiempo de practicar con ello, pero bueno, queda aquí reflejado para que vayáis a este link y básicamente tenéis que escoger cuál es el telescopio, escoger cuál es la cámara, escoger cuál es el scene, poner el normal, si no sabéis, escoger, bueno, esto se rellenará automáticamente en función de la focal y del reductor que escojáis, perdona, en función del telescopio y del reductor, si vais a poner reductor, vais a tener una focal, el tamaño del píxel lo escogéis de las especificaciones técnicas de la hoja de características de la cámara y aquí podéis jugar con el 6. ¿El objetivo? Bueno, el objetivo numéricamente es que el número de píxel que cubra el FVWHM, es decir, la mitad del rango dinámico, sea 2 o 3. Este es el objetivo, pero para no complicarnos, el objetivo es que esta línea esté en el verde cuando practiquemos con esta hoja. Resulta que, por ejemplo, en este caso, que es mi caso, es decir, es un 8 pulgadas con una cámara así 1600, yo necesito poner Beaning 2x2, si no, no tengo el muestreo correcto. Bueno, pues podéis hacer este mismo ejemplo con vuestro equipamiento y podéis ver si lo solucionáis con el Beaning o no lo solucionáis con el Beaning o tenéis que meter un reductor. Sobre todo, en el caso de las Temos, ya vamos a tener esos píxeles pequeños y podemos tener algunas dificultades, pero en general, sea CCD o CMOS, el primer objetivo básico es que adaptemos el tamaño del píxel a la combinación que tengamos de focal, tanto por el telescopio como por el reductor. Bueno, hemos visto el tamaño del píxel, hemos pasado el resto de parámetros porque no vamos a tener tiempo y ahora vamos a meternos en las características operativas, que son esa lista de especificaciones que vamos a encontrar en la hoja técnica y que deberíamos dualmente entender. Bueno, la primera es la eficiencia cuántica, yo creo que esto lo sabemos todos, si tuviésemos una eficiencia cuántica de 100% significa que cada fotón que incide en la parte fotosensible del píxel se va a convertir en un elemento. Eso no ocurre así, pero sin embargo estamos muy cerca de ello, porque las cámaras, fijaros, estamos teniendo eficiencias cuánticas del 90-95%, es una maravilla, del estado de la tecnología actual. Hay que saber indudablemente que depende de la longitud de onda, por lo tanto esta gráfica nos va a indicar en qué normalmente estará centrado en torno a 500-550 nanómetros que es donde está centrada la zona visible y por tanto tenemos que saber que esta gráfica sobre todo cuando comparemos distintas cámaras algunas hablan de la eficiencia cuántica pico otras media otras para una para una determinada longitud de onda tenemos que entender el concepto para ser capaz de comparar pero básicamente en las cámaras modernas vamos a tener muy buenas eficiencias cuánticas y este quizá no va a ser el elemento más importante distintivo se ha mejorado muchísimo en el caso de las de MOSS como decía antes con las micro lentes y la iluminación y el back illuminated y realmente pues en general con este parámetro no vamos a tener vamos a tener problema y comparativamente vamos a tener datos muy buenos tanto en CCD como en CCD este apartado sí que es realmente importante la capacidad o lo que en las especificaciones técnicas vas a entender vais a ver como el full well aquí esto es importantísimo porque va a condicionar sobre todo el parámetro que vamos a ver ahora de la realidad y es cuántos electrones caben en cada píxel píxel grande caben muchos electrones píxel pequeño caben pocos electrones por eso en las CCD tenemos normalmente mayor capacidad que en el caso de las cámaras vemos que son píxeles más pequeños y esto ¿por qué importa? importa por dos razones porque cuanto mayor capacidad tengamos de llenado mayor rango dinámico es un tema del que vamos a hablar después que es muy importante y por otro lado porque mayor recorrido vamos a tener hasta la saturación la saturación es ese momento en el cual nuestro píxel está lleno bueno lleno evidentemente de saturación pero también casi lleno que es lo que vamos a ver aquí y obtenemos este tipo de fotos con zonas totalmente brillantes donde estamos perdiendo con contraste entre unas zonas y otras y no hablemos por ejemplo cuando estamos haciendo fotometría que en ese caso es que no sirve para nada un píxel saturado es un píxel absolutamente inútil bueno pues lo que ocurre es que incluso antes de llenarse el píxel o un poco antes de llenarse perdemos la proporcionalidad de la señal con el número de fotos la señal me refiero los ADUs que hemos visto es el número al final que vamos a obtener en esta fotografía tenemos zonas saturadas en fotometría medidas completamente hay que trabajar siempre en la zona lineal y aquí dejo un dato que creo que es importante que tengáis en cuenta que la zona lineal no puede decir yo tengo un rango de 0 a 65.000 he calculado que mi zona lineal es de 1 a 50.000 cuidado es de 1 a 50.000 ¿para qué ganancia? a lo mejor para una ganancia 0 es de 1 a 50.000 y para una ganancia 200 es de 1 a 30.000 por lo tanto cuando vayamos a analizar nuestra cámara que después veremos cómo hacerlo tenemos que tener en cuenta que nos tenemos que anotar en algún sitio si vamos a trabajar con 2 o 3 ganancias porque uno no trabaja nunca con toda la gama de ganancias en función de lo que quiera hacer va a trabajar con 2 o 3 ganancias y para cada una de esas ganancias tiene que saber cuál es su rango de linealidad es diferente en función de la ganancia y es importante es importantísimo porque ya sea astrofotografía ya sea fotometría es un elemento absolutamente claro se puede medir y después veremos cómo bueno otra característica la hemos comentado antes también es el conversor analógico digital trabaja en un rango si por ejemplo tiene ya habéis oído hablar de los 12 bits de los 14 bits de los 16 bits si trabaja en 12 bits el rango va de 0 a 4.096 si trabaja en 14 bits hasta 16.000 y con 16 bits hasta 65.563 en concreto pero cuidado porque a veces hay aquí también un elemento confuso que muchos foros y muchas veces cuando se comenta esto no se tiene en cuenta y hay una confusión y dice bueno pues que mi cámara es una cámara de 16 bits porque a mí los ADUS me los da hasta 65.000 no no por lo que por lo que os cuento aquí en este esquema imagínate una cámara que tiene 12 bits y que además su full well el máximo de electrones que caben en el píxel es de 20.000 bueno pues con 20.000 electrones se nos llena nos da un voltio que es el máximo que da el conversor analógico el conversor analógico digital va de 0 a 1 voltio por lo tanto con 20.000 hemos llenado se carga el condensador medimos un voltio y esto nos da 4.096 porque es nuestro tope de 12 bits pero es que la electrónica de la cámara está multiplicando por 16 y nos da 65.536 por lo tanto este dato es decir el rango del dato en ADUS nunca os lleve a pensar que la cámara realmente está trabajando a 16 bits la cámara está trabajando a los bits que dice la explicidad terrestrínica es un malvado no nos confundamos porque además se hace un escalado hasta 65 y esto es muy habitual y hay que tenerlo siempre bueno el rango dinámico ya lo hemos mencionado lo realmente importante no es si nuestra cámara tiene 12 bits o 14 bits o 16 bits es importante pero hay 3 factores que afectan al rango dinámico porque lo que importa es el rango dinámico lo que importa es el rango dinámico es el contraste el contraste real que tenemos cuántos tonos de 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 iluminación permite identificar el pixel y hay que tener en cuenta estos 3 factores por un lado la primera limitación es el factor de conversión de conversión a bits de la DC evidentemente si tenemos si tenemos 16 bits pues pues ahí estamos poco limitados porque vamos a llegar a 65.000 pero si tenemos 12 bits vamos a llegar a 4.000 y pico y por lo tanto nuestro rango dinámico puede ser superior después de vernos por qué pero muy poquito superior la segunda limitación es la capacidad si nosotros estamos contando 50.000 electrones porque es la capacidad que tiene pero nuestro rango dinámico de perdona nuestro ADC es de 65.000 tampoco es cierto que nuestro rango dinámico llega a 65.000 lo está limitando los 50.000 electrones ¿vale? y por último el ruido va a jugar a un papel porque al final el rango dinámico se establece por esta forma ¿vale? por la capacidad real dividido entre entonces en definitiva y con lo que nos tenemos que dar ¿qué nos interesa? nos interesa cámaras que tengan el máximo número de conversión analógico digital a bits 16 mejor que 14 que mejor que 12 nos interesa la máxima capacidad de llenado si tiene 50.000 mejor que si tiene 20.000 indudablemente y nos interesa obviamente cámaras con bajo bueno que eso vamos a hablar un montón y empezamos por uno de los ruidos que además este ruido si está especificado en las características técnicas de de las cámaras que es el ruido de lectura el ruido de lectura es un ruido intrínseco a la electrónica de la cámara y está asociado a cada píxel es cuántos electrones va a contar de más por el hecho de leer un píxel y esto es inevitable porque la electrónica no es perfecta y por lo tanto el proceso de conversión de la carga a una a un a un condensador por tanto a voltios y después leerlo amplificarlo y leer todo eso genera un ruido de lectura que es el número de electrones por píxel y además una cantidad que se va a producir cada vez que leemos ya veremos esto cómo implica es importante tener en cuenta que hemos mejorado muchísimo respecto a CCD en CCD podemos tener fácilmente pues 6, 8, 10 electrones de ruido de lectura cada vez que leíamos el píxel mientras que en CMOS estamos entre 1 y 3 más o menos ahí hemos pegado una mejora importante y es muy importante sobre todo controlar el ruido de lectura o tenerlo en cuenta a la hora de elegir la cámara y a la hora de combatirlo porque también se puede combatir es decir no es un valor fijo veremos que que depende de la ganancia es importante pues cuando estamos trabajando con fuentes débiles por ejemplo cuando hacemos astrofotografía de cielo profundo ahí trabajamos con fuentes débiles y el ruido de lectura va a tener su importancia o cuando estamos trabajando por ejemplo en fotometría pues con estrellas muy débiles el ruido de lectura va a tener relevancia pero veremos que hay una herramienta que es el control de la ganancia para combatirlo o por lo menos para combatirlo en cierta medida bueno otro factor en esas especificaciones que vamos a encontrar es el dark la corriente oscura esto no nos va a preocupar mucho no nos va a preocupar mucho porque bueno sabéis lo que es son esos electrones que van a aparecer en el píxel incluso cuando no hay ningún fotón incidiendo van a aparecer por ejemplo cuando hacemos un un vías una una fotografía con cero con cero tiempo el que vamos a tener es el ruido de lectura pero en cuanto el tiempo de exposición vaya aumentando sobre todo por la temperatura por el efecto térmico se van a generar una serie de electrones adicionales que es la corriente oscura lo importante es tener en cuenta que la corriente oscura las cámaras refrigeradas se controla perfectamente y que no suele ser normalmente no suele ser un elemento complicado de combatir no es el que más nos tiene que preocupar entre otras cosas pues porque aparte del enfriador lo puedo solucionar por hardware también se puede solucionar con los dark después hablaremos un poquito de la calibración pero muy poco porque excede el alcance de esta charla y no nos daría tiempo a abordar pero bueno yo algunas cosas las tenemos que dar por sabidos bueno y el Bini que antes preguntabais este es un tema importantísimo sobre todo porque a veces pues si estamos trabajando con una focal un poquito grande y vemos que el píxel que necesitamos es un píxel de 8 micras pues es que nos vamos al mercado y decimos es que no me queda más que los CCD y además los CCD carísimos difíciles de encontrar me preocupan los repuestos me preocupa la disponibilidad me preocupa el tiempo de descarga y me pueden preocupar otras cosas como hemos visto por ejemplo como el ruido de lectura que es mucho más elevado ¿podría utilizar una cámara cemosa? bueno pues lo primero que tenemos que distinguir es cómo funciona el Bini bueno el Bini sabe lo que es tenemos cuatro píxeles y al final nos quedamos con uno que es la suma de estos cuatro desde el punto de vista de la señal estamos multiplicándola por cuatro puesto que estamos sumando todos los electrones que nos han sumado que nos han caído en cada uno de estos cuatro pozos pues como si cayese en el uno perfecto la señal se multiplica pero ¿y el ruido? porque si multiplicamos el ruido en la misma medida que la señal es que no estamos solucionando nada recordar que al final nuestro objetivo es la relación señal-ruido no se trata ni de aumentar la señal ni de disminuir el ruido sino de que controlemos la diferencia en la relación que hay entre la señal y el ruido si eso lo mejoramos esa foto tiene materia ahí se le va a poder sacar información si esa relación es mala ahí no vamos a poder sacar información en el caso del CCD es perfecto puesto que sumamos multiplicamos la señal por cuatro y el ruido se queda exactamente igual no se suma nada de ruido en el caso del HACEMOS uno podría pensar pues en el caso del HACEMOS realmente no es que se podría pensar es que ya os digo es por software el CCD es por hardware porque lo que hace el CCD recordar la diapositiva al principio que lo que hacemos es que estamos desplazando cargas y solo hasta el final se convierten las cargas en voltios es que no en el caso del CEMOS en cada píxel se convierte la carga en voltios por lo tanto cuando sumamos cuatro píxeles estamos sumando ya voltios ya hemos hecho la conversión por lo tanto el ruido se suma pero la gracia que tiene esto es lo que se llama la suma encuadrativa que es un tema realmente importante pero antes de esto os hago simplemente un pequeño otra mención a la velocidad de descarga aquí también a veces hay confusión en el caso del CCD cuando hacemos por ejemplo una una descarga de una foto o un Bini y cuatro por cuatro estamos disminuyendo entre estamos multiplicando por dieciséis la velocidad de descarga porque la foto que descargamos tiene dieciséis veces menos peso eso es fantástico y a veces lo necesitamos porque estamos yo que sé estamos haciendo un evento rápido o estamos capturando vídeo y decimos venga vamos a poner no necesito resolución voy a poner un Bini de cuatro por cuatro fantástico el CCD no me aumenta el ruido y además divido por dieciséis el peso de la foto pero es que en el caso de CMOS no pasa eso porque se hace a nivel de software lo hace el driver esto es importante tenerlo en cuenta es el driver el que hace el Bini por lo tanto la velocidad de descarga de un Bini cuatro por cuatro de una CMOS es la misma exactamente la misma podéis hacer la prueba que la velocidad de descarga de una foto hecha con CMOS de un Bini uno por uno esto es importante tenerlo en cuenta entonces por qué qué interés tiene en una en una cámara CMOS hacer la velocidad es la misma el ruido se suma bueno pues es el concepto de de suma al cuadrado esto parte imaginemos que esa flechita es el ruido vamos a hacer cuatro vamos a hacer vamos a sumar cuatro píxeles y vamos a suponer que en todos los píxeles tenemos el mismo ruido pensemos en ruido de lectura por ejemplo en uno tenemos un ruido de lectura que es la flechita en otro es otra flechita pero es que vemos que una flecha va hacia abajo que es hacia arriba porque realmente el ruido es aleatorio y en cada uno de los de los píxeles el ruido es independiente de en otro y por lo tanto funciona la maravilla de la suma en cuadratura que es esto que veis aquí cogemos cogemos el error ahora pasamos este es el error del segundo píxel que no es el doble hemos hecho una suma en cuadratura este es el error cuando hemos sumado al tercer píxel y este es el error cuando hemos sumado al cuarto píxel porque es una suma en cuadratura estamos haciendo como veis pitágoras y cómo funcionaría si la suma es lineal pues sumaría así por lo tanto si comparamos ambos lo que observamos es que el ruido no se ha multiplicado por cuatro sino que se ha multiplicado por dos ha aumentado el ruido pero la señal se ha multiplicado por cuatro y el ruido se ha multiplicado por dos luego haciendo un binning por software en el caso de cámaras de MOS mejoramos la relación señal-ruido y no solo eso sino que además vamos a hacer ahora otro ejemplo un pequeño ejemplo vamos a poner una cámara CCD con un píxel como el que necesitamos que es ese píxel gordote que hay ahí vamos a suponer que tenemos un ruido por píxel de ocho electrones la señal por píxel de ochenta y la relación señal-ruido que tenemos es de diez y ahora vamos a coger nuestra CMOS con ese píxel pequeñito que no nos encaja con nuestra focal y que tenemos un ruido de dos porque ya sabemos que el ruido de lectura con las CMOS es muy inferior al ruido de lectura con las CCD la señal la cuarta parte veinte puesto que es mucho más pequeño nos entran menos electrones la eficiencia cuántica la suponemos que es la misma y la relación señal-ruido no da la misma pero ahora vamos a coger esos cuatro píxeles y vamos a hacer una suma en cuadratura del ruido y nos queda cuatro y sin embargo la señal se suma y por lo tanto la señal-ruido se ha multiplicado por dos luego hemos conseguido que una cámara CCD con ese superpíxel se comporte peor que una cámara CMOS con un BINING de 4x4 esto es importante y se conoce muy poco esta funcionalidad o esta prestación pongo esta nota para que quiera bichear un poco y tenga cuidado porque hay algunas cámaras CMOS que admiten BINING hardware y ese BINING hardware sí que reduce la velocidad de lectura ese es el que no hay que usar ¿vale? hay que hacer el BINING software que hace el driver ese es el bueno ¿vale? que es el que viene por el futuro pero el que trastee y empiece a jugar y diga ya lo voy a activar el BINING hardware está perdiendo las funcionalidades de lo que hemos contado bueno ya hemos repasado las características de la cámara ahora vamos a meternos en el ruido ya hemos hablado mucho de ruido al repasar las características de la cámara ya la cámara nos habla del ruido de lectura y del ruido de la corriente del dark current pero ahora vamos a hacer una pequeña clasificación de los ruidos y los vamos a diferenciar en intrínsecos al sensor que son los que hemos visto el de lectura y el térmico y extrínsecos los extrínsecos evidentemente pues el que todos conocemos tristemente que es el ruido de polución en nuestro cielo pero hay otro ruido muy importante que es poco conocido que es el ruido de dispar y también el ruido por centelleo ese ruido también lo conocemos sabemos que quizá esto en astrofotografía tenga menos importancia pero en fotometría por ejemplo tiene mucha las estrellas centellean parpadean por efectos de las turbulencias atmosféricas y eso hace que si los tiempos son muy pequeñitos estemos haciendo malas mediciones del brillo que recibimos pero nos vamos a centrar en estos dos en el ruido de lectura y el ruido de espada porque el térmico se controla fácilmente ya sea por el enfriamiento de la cámara y también por los dark y porque además realmente tiene mucha más importancia el ruido de lectura pero solo mencionar también que además del ruido ya lo conocéis hay otros factores importantes como son las irregularidades pixel a pixel que eso se resuelve con los flat y por supuesto lo que ya hemos comentado de la falta de vitalidad si controlamos esto tenemos controlados los factores que nos van a permitir sacar el mayor partido a nuestra foto pero bueno el ruido de disparo vamos a pensar que estamos en el James Webb nos trasladamos a millones de kilómetros de distancia y vamos a pensar cómo trabaja la cámara que hay allí pues claro ya os imagináis que esta cámara habrá costado pues millones y millones de euros vamos a suponer que han conseguido un ruido de lectura pequeñísimo lo pongo ahí en pequeñito algo habrá no vamos a preocupar por él el ruido también está súper controlado súper controlado aunque también lo habrá allí la lejanía del universo estará súper enfriado todo bueno el ruido de evolución obviamente no hay el ruido concentrido tampoco no hay atmósfera pero ¿y qué pasa con el ruido de disparo? el ruido de disparo se conoce poco y por ejemplo no sé si alguno de vosotros alguna vez se ha ponado a pensar por qué las fotos del Hubble tienen ruido vamos a suponer que tienen súper controlado todo la temperatura pero tiene un ruido bueno pues el 90% del ruido de las fotos Hubble es y además es mucho cuando hay yo creo que hay gente en la asociación que se dedica a eso que se coge fotos en crudo del Hubble y las procesa y tiene que pelearse con el ruido porque hay un montón de ruido pues lo mismo va a pasar en el Hubble pasa en el Hubble que está pasando en el James Webb que va a pasar en nuestra cámara es el ruido de disparo ese es el mismo aquí en la Tierra en el Hubble o en el James Webb ese es un ruido muy importante y a veces se desprecia o simplemente se desconoce ¿cómo funciona el ruido de lectura? el ruido de disparo que también es el ruido de poisón o el ruido cuántico o podemos llamar de distintas formas es un ruido debido a la física por lo tanto por eso ocurre en el James Webb en el Hubble o en nuestra cámara no tiene nada que ver con la tecnología tiene que ver con la física y explicado de forma muy sencilla no es esto muy exacto lo que veis aquí en el dibujo lo de la derecha sí ocurre cuando estamos haciendo cuando estamos midiendo un efecto sobre contando cosas cuantificadas los botones son cuánticos están cuantificados los electrones evidentemente también y si veis aquí por ejemplo cuando tenemos una nube de fotones de poca densidad pues puede ser que a este píxel lleguen 3 y además es la misma fuente son píxeles contiguos la misma fuente la misma estrella a este píxel llegan 6 y a este píxel llegan 7 tenemos unas diferencias hasta del 50% en este ejemplo que hemos puesto sin embargo cuando esta nube es muy densa estadísticamente puesto que esto es un problema estadístico se puede ver como un problema estadístico físicamente como un problema estadístico o como un problema cuántico pero no vamos a entrar en esto aquí vemos que las diferencias son mucho más pequeñas por lo tanto el ruido de disparo o ruido de poisón es proporcional a la raíz cuadrada del número de eventos cuando el número de eventos es decir cuántos fotones contamos cuántos electrones contamos es pequeño el ruido es grande por eso en el Hubble tenemos de fondo mucho ruido cuando estamos midiendo el fondo de cielo allí también hay fondo de cielo pero allí también hay ruido de poisón cuando medimos objetos débiles y la forma de combatirlo es simplemente aumentando el número de eventos y esto cómo se aumenta lo vamos a ver después se aumenta mediante el control del tiempo de exposición el tiempo de exposición es importantísimo a la hora de trabajar con nuestra cámara este es un pequeño resumen de los distintos formas de combatir el ruido el ruido podemos hablar de un ruido antes de hacer la foto que es evidentemente seleccionando el filtro adecuado bajando la polución escogiendo solo aquellos fotones que queremos medir por ejemplo los fotones limitando en definitiva aquellos que nos interesan ya sea en fotometría o en una tricotomía en una fotocolor y después durante tenemos que controlar el de lectura veremos que la forma es jugar con la ganancia el ruido térmico enfriando el sensor y haciéndolo usar el ruido de disparo y el ruido de centelleo los vamos a poner en el mismo grupo puesto que se controlan aumentando el tiempo de exposición cuidado con los tiempos de exposición pequeños lo vamos a ver esto es una fuente enorme de problemas a la hora de controlar nuestro ruido y por supuesto las correcciones posteriores como es el calibrado los vías los vías los dark y los flash de los que esto pues lo damos por sabido se ha hablado en otras presentaciones importantísimo pero no podemos entrar en detalle ahora y por supuesto haciendo apilamiento que esto lo vamos a ver después también bueno esos son los ruidos y ahora cuáles son nuestras armas para combatir estos ruidos pues nuestras armas las dividimos en dos grupos las que son objetivo de esta charla que son esos controles esos mandos que tenemos en la cámara para jugar que es seleccionar la profundidad de bits seleccionar el bin incorrecto la ganancia y el offset y el control de tiempo de exposición esto es el objeto de esta charla y después evidentemente lo que hemos dicho el calibrado el apilado y los filtros que esto ya se ha hablado en otras charlas y no vamos a entrar bueno y para ello la profundidad de bits ese concepto es súper fácil cuando entramos a la cámara nos dice quieres trabajar en modo 8 bits o en 16 16 ya está no hay nada más que decir si escogemos 8 nos estamos autolimitando el rango dinámico por lo tanto eso no tiene ningún sentido bueno podría tener sentido si necesitamos descargas rápidas eso sí estamos haciendo un vídeo estamos haciendo no nos importa la calidad de la imagen solamente bueno o estamos haciendo astrometría que no es tan importante la calidad sino la posición bueno pues allá lo mejor pero en general está clarísimo lo que tenemos que hacer es irnos a la máxima conversión que nos permita la cámara que será 16 bueno respecto al binning segundo parámetro ya hemos hablado bastante de esto básico hay que escoger el binning adecuado para nuestra combinación de telescopio más reductor hay que ver si el binning adecuado es el 1x1 o el 2x2 cual pero no podemos trabajar con inframuestreo sobre todo con inframuestreo con sobremuestreo tampoco porque vamos a tener mayor rondo de lectura que hemos visto pero bueno intentar ajustarnos ajustarnos correctamente hay casos en los cuales yo por ejemplo trabajo con binning 4x4 cuando tengo que hacer astrometría cuando tengo que resolver el plato puesto que ahí pues bueno estoy descargando rápidamente si hacemos cuidado si es ccd si hacemos no pero bueno te puede interesar las fotos se procesan más rápido también cuando tienen menos información etcétera y lo que hemos dicho antes si la cámara ccd hay que tener en cuenta que un binning 2x2 multiplica por 4 la señal y por 0 el ruido es como si estoy sirviendo un solo el ruido de lectura es el de uso píxel pero si la cámara hacemos se multiplica por 2 la señal por 4 también obviamente y el ruido de lectura por 2 no por 4 por lo tanto hemos visto que aumentamos o duplicamos la relación señal-ruido por lo tanto no es de señal y esto es algo que a veces se maneja bueno la ganancia la ganancia en definitiva es cuántos electrones generan un ADU hemos visto que el ADU es esto que poníamos allí aquí al final del proceso es el numerito bueno pues cuántos electrones generan un ADU pues si tenemos ganancia 2 significa que un electrón genera dos ADUs ganancia 1 que un electrón genera un ADU no tiene mayor complejidad que eso analogue digital unit y es en definitiva la unidad de medida que nosotros tenemos al final en nuestra foto que puede ser que será normalmente de 0 a 65.000 incluso si nuestro conversor analógico trabaja con menos porque ya hemos visto que las cámaras escalan hasta 65.000 bueno un dato importante que a veces esto es bastante trivial pero a veces se confunde es decir cuando aumentamos la ganancia no aumentamos la sensibilidad en absoluto la sensibilidad es la misma no no la sensibilidad la da el pix no la electrónica por lo tanto aumentar la ganancia no aumenta la sensibilidad pero sin embargo si tiene efecto en el ruido por eso estamos hablando de la ganancia porque si no no tendría mucho sentido ¿vale? y en el concreto pasan estas dos cosas que al aumentar la ganancia disminuye el ruido de lectura y al aumentar la ganancia disminuye el rango dinámico y la capacidad y he puesto estas dos fechas esta en verde bueno no están igual muy alineadas pero bueno esta en verde que está apuntando a esto que significa que esto es bueno y esto está apuntando a esto que significa que esto es mal por lo tanto lo que hay que hacer es llegar a un compromiso pero antes de hablar de ese compromiso vamos a hablar de las cámaras DSLR que bueno muchos de vosotros en lugar de cámara astronómica pues utilizáis para astronomía una cámara tipo reflex y entonces aparece un concepto diferente que es el ISO y yo creo que merece la pena que lo expliquemos bueno todo el mundo sabe de dónde viene el ISO el ISO viene de la sensibilidad de las emociones fotográficas se establece un estándar y en función de ese estándar pues hay un ISO a 100 un ISO a 1000 un ISO a 2000 etcétera bueno eso obviamente tenía que ver con la sensibilidad pero entonces cómo aplica esto a una cámara reflex bueno esas son expresiones que a veces leemos en los sitios incluso nosotros las manejamos en el subconsciente un ISO más alto implica más ruido una ISO más alta ofrece mayor sensibilidad una ISO más alta produce mayor granularidad en las fotos bueno pues esto es falso esto es falso y esto es falso ¿vale? a pesar de que a veces tengamos tendencia a pensar en esto porque el sensor que lleva una cámara reflex es exactamente el mismo que el que lleva una cámara astronómica es el mismo no hay sensores para reflex sensores para cámaras y el mismo que lleva nuestro teléfono es el mismo ya sea CCD ya sea C2 ¿vale? y la sensibilidad la ofrece el sensor en concreto el píxel del sensor es algo físico no puede aumentarse cambiando un parámetro como fuese el ISO entonces el ISO en realidad es la ganancia es equivalente es exactamente lo mismo lo que pasa es que en unos casos el ISO la ganancia se mide en electrones por ADU en otros casos se mide en dBs en otros casos se mide en ISO la unidad es la que sea pero la ganancia y el ISO es exactamente lo mismo entonces ¿por qué? ¿por qué tendemos a pensar que estas cosas pueden ser ciertas? pues por esto porque asociamos mentalmente el ISO a exposiciones más cortas y eso sí que aumenta el ruido de disparo ¿se acordáis? el ruido de disparo ese ruido que se produce por un efecto cuántico cuando tenemos una ISO alta las exposiciones en una reflex se autoajustan se vuelven muy cortas y entonces se produce mucha granularidad esa granularidad que la vemos en las fotos del Hubble también se produce por el ruido de disparo o sea que no nos confundamos ISO que ganancia es exactamente lo mismo todo lo que estamos hablando aquí de las cámaras astronómicas es exactamente igual aplicable a las cámaras tipo refresco que usemos en el telescopio no son dos campos distintos son exactamente el mismo eso es importante tenerlo bueno entonces ¿qué ganancia usar? a veces pregunto esto y me dicen pues ganancia unitaria esto está en los foros hay que usar la ganancia unitaria es decir un electrón un ad bueno pues realmente la ganancia unitaria es un concepto eso no es cierto directamente a veces coincide que la ganancia unitaria es la mejor pero a veces no eso es un concepto no es una regla ni mucho menos y como decía antes tenemos que buscar un compromiso si aumentamos la ganancia bajamos el ruido de lectura pero también disminuimos el grango dinámico y entonces esto es mejor verlo en algunas gráficas por ejemplo en esta gráfica esta es mi cámara y en mi cámara yo veo que cuando estoy trabajando con ganancia cero esto esta es una unidad distinta porque cada fabricante lo da en una unidad distinta pero en concreto aquí para que os hagáis una idea después lo veremos la ganancia unitaria está en 120 vale bueno no es mala idea en esta cámara trabaja en 120 pero yo no trabajo ahí yo trabajo entre 50 y 70 ¿por qué? porque cuando yo me sitúo por esta zona ya he bajado un ruido de lectura este es el ruido de lectura lo he bajado de 3,5 electrones a 2,5 2 es que es excelente trabajar con una ruido de lectura de 2 yo no me puedo no tengo no tiene ningún sentido irse a un ruido de lectura de 1 porque lo que estoy sacrificando en esta zona es el rango dinámico por lo tanto lo que hago es que busco una zona en la cual esto tiene más pendiente ya ha bajado lo suficiente y ahí me quedo ya es suficiente bajada la única razón para aumentar la ganancia es bajar el ruido de lectura no hay otra y a partir de ahí ya si sigo aumentando pues lo que voy a hacer es disminuir el rango dinámico innecesariamente esta gráfica no se ve bien aquí no sé por qué pero bueno da igual hay algunas hay algunas cámaras que tienen saltos que vemos que a partir de una ganancia porque tienen distintas etapas de amplificación a partir de una ganancia pega un salto entonces en esas cámaras el sitio adecuado es este es un poquito a la derecha del salto donde estamos ya pegando aquí ya estamos bajando de 3,5 a 1,5 es que no tiene sentido irse a la derecha porque estamos perdiendo rango dinámico sí pues este es el sitio adecuado para trabajar por aquí esta numeración claro cada son son conceptos que cada fabricante si el fabricante fuese serio bueno si fuese serio o fuese un poco formal te estaría dando en electrones por ADU pero bueno y la ganancia unitaria sería 1 y ganancia 2 sería 2 ADU por un electrón pero da igual realmente busca el punto en el cual tú veas en la gráfica que has bajado este escalón te sitúas un poquito a la derecha esa es una ganancia perfecta perfecta si sigues hacia la derecha estás perdiendo rango dinámico y ya no estás bajando realmente el ruido de lectura y estás sacrificando no tiene mucho sentido y ahora nos vamos a los extremos ¿cuándo usar la ganancia mínima de todas? pues bueno pues hay casos en los que dicen ganancia cero yo trabajo muchas veces con ganancia cero porque es cuando tienes cuando tienes que maximizar por lo que sea tu rango dinámico cuando tú tienes que conseguir mucho rango dinámico máximo pues por ejemplo cuando tengas fotografías con campos estelares con estrellas de magnitud muy diferentes zonas muy saturadas y zonas muy débiles bueno en fotometría cuando tienes una estrella de corto periodo y necesitas hacer exposiciones exposiciones lo más largas posibles por ejemplo o en astrofotografía con telescopios rápidos cuando quieras bajar la ganancia para tener más tiempo de exposición etcétera bueno se pueden dar en diferentes circunstancias pero realmente esta charla no pretende dar unas normas como a veces se dan insisto en los foros ganancia unitaria eso no tiene ningún sentido se trata de que conozcáis los conceptos conozcáis los criterios y razonéis con ellos en función de lo que queráis hacer apliquéis el concepto correctamente ¿ahí tiene sentido utilizar la ganancia máxima? bueno pues por ejemplo cuando quieras tener una imagen muy rápida cuando tú quieras decir es que yo quiero tener pues quiero saber dónde está la estrella que se va a ocultar y quiero localizarla voy a una ganancia muy alta la localizo ya sé dónde está puesto que si no a lo mejor tendría que exponer un minuto de minuto en minuto y dices bueno para no esperar tanto y hacer esas búsquedas me voy a ganancia máxima realmente estoy aumentando muchísimo estoy bajando el tiempo de exposición o haciéndolo un efecto equivalente a tener unos tiempos de exposición más alto pero bueno eso no sirve para nada es decir el valor que tiene es cero ya sea en astrofotografía como en fotometría ha sido un uso instrumental lo has usado lo has cualizado tu estrella o tu objeto ahora te vas a tu ganancia correcta y ahí te pones a trabajar o sea esto no tiene absolutamente ningún sentido irse a ganancias por encima yo diría de donde consigues este bajón consigues este bajón te quedas por aquí y perfecto ese es mi consejo obviamente cada maestrillo tiene su librillo y después cada uno obviamente tiene su propia experiencia y sus propios trucos y su forma de trabajar bueno voy a comentar esto porque me parece interesante a veces uno dice no sé tenemos una desconfianza como intuitiva o refleja contra los chinos y sin embargo están cada vez comprando más productos y dices bueno yo me voy a comprar una cámara de ZW porque hay una gama estupenda y con los precios y tal pero realmente es cierto lo que dice podéis comprobarlo o bien una cámara antigua que no tiene las especificaciones o no te fías de ellas o no sabes si se ha degradado en el tiempo esa cámara bueno hay una forma de obtener las mismas curvas y los mismos parámetros que te da el fabricante de obtenerlos con un programa por ejemplo hay varias formas con el PIS Insight también se puede hacer pero no es una forma tan automática pero voy a contar cómo se hace por ejemplo con el Sarka que es un programa que no es que sea gratis esta funcionalidad solo está en la versión Pro pero es barato ¿vale? no sé qué cuesta pero yo creo que es asequible a cualquiera de nuestras economías entonces os vais aquí a la opción de instrumentos escogéis análisis del sensor de la cámara os ponéis en una habitación con una iluminación tenue y natural o sea pues no amaneciendo ni anocheciendo pues son son las yo que sé son las 12 de la mañana bajo un poquito las persianas una iluminación así tenue da igual que lo hagáis con tubo o la cámara al aire libre o con tubo yo lo he probado de las dos formas y me ofrecerá el asentamiento igual y el propio programa te va a indicar si el nivel de luz es adecuado y aquí voy a poner un vídeo de cómo opera acelerado el proceso dependiendo de la velocidad de la cámara puede tardar 15 minutos o más si es una cámara con USB 2.0 a lo mejor te tienes que ir ahí a un par de horas de análisis pero una cámara con un USB 3.0 a lo mejor en 15 minutos obtienes este análisis entonces esto es una cámara 6183 lo primero que te dice al ponerse en verde es que está todo bien te pide que si tú es una zona de la cámara yo la pongo en el centro de un mínimo de píxeles en este caso creo que te dice al menos 100% y te hace una prueba de linealidad de la cámara perfecto muy cómodo una primera etapa ahora va a hacer una segunda etapa todo esto es automático como yo aquí el programa lo está haciendo todo solo hay dos momentos en los cuales tienes que cubrir la cámara como vamos a ver ahora y descubrirla pero te hace el cálculo de linealidad a continuación determina el rango el rango de ganancia que va a utilizar después para darte los resultados hace un montón de comprobaciones hace sus propios histogramas y los analiza todo completamente automático y te pide que cubra la cámara bueno pues la cubres la cámara y esto está como este proceso es un poquito más lento está otra vez acelerado aquí es donde está calculando el ruido de lectura para distintas cámaras te pide que la descubras de nuevo y te va a dar el resultado vale que ahora lo veremos la forma te da las curvas y te da unos 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 datos numéricos aquí haces un copy lo llevas a este lo representas y por ejemplo en mi cámara lo chino no engañan en este caso vale lo chino no engañan mi cámara concreto los datos medidos empíricamente coinciden con los datos de las certificaciones de fabricante y aquí por ejemplo os digo pues donde trabajo bueno pues donde suelo trabajar esto coincide con básicamente con las certificaciones del fabricante aquí tenemos el rango dinámico entonces ¿por qué trabajo yo entre 50 y 70? porque el rango dinámico es que bueno primero los el ruido de lectura me ha bajado me ha bajado un electrón de tres y pico a pues más de un electrón es decir ha bajado un 30% el rango de lectura para mí eso es suficiente pero sin embargo es que el rango dinámico apenas se ha movido luego entre 50 y 70 me siento cómodo que tú prefieres trabajar con ganancia unitaria 120 en esta cámara tampoco es una mala idea porque hemos bajado hemos bajado hasta 2,2 el ruido de lectura y bueno hemos sacrificado un poquito el rango dinámico a mí me parece excesivo el sacrificio y ¿qué pasaría a trabajar por ejemplo aquí entre 150? pues no le veo ningún sentido puesto que aquí hemos conseguido estamos en el mínimo ruido de lectura igual que si estudiésemos por ejemplo en esta zona en 220 y sin embargo estamos sacrificando el el rango dinámico muchísimo vale esto es un ejemplo práctico aplicado a una cámara completa y intentando transmitiros cómo se puede pensar o cómo razono yo cada uno después puede decir no mira yo prefiero trabajar para mí el ruido de lectura es lo más crítico y prefiero ir a esta zona perfecto pero por lo menos que sepamos por qué cuál es la forma de razonar y de operar yo creo que sí pero no te lo puedo asegurar bueno los datos en concreto supongo que no pero aplicar el sistema de cálculo con el SACAP posiblemente sí esto es cuestión de probarlo y ver si funciona bueno hemos hablado de la ganancia segundo tema es el offset otro parámetro que a veces tenemos dudas ¿qué offset tengo que poner? vas a los foros y dices el offset tiene que ser el doble de la ganancia pero ¿y dónde se han sacado eso? si pones una galaxia de 50 el offset tiene que ser de 100 y ese razonamiento es que tenemos que razonar las cosas tenemos que pensar el porqué entonces pensemos pensemos en un píxel que lo analizamos y tiene un valor cero ¿eso qué significa? ¿significa que en esa parte del cielo no hay luz? no significa que hay un error que no existen en el cielo no hay en el cielo vamos no digamos en el cielo que vemos nosotros tiene que tener algún valor entonces eso significa que estamos están llegando fotones que los estamos convirtiendo a electrones y que no están contribuyendo a ningún dato los fotones están llegando pero esos electrones por algún rato por alguna razón no están superando un nivel mínimo para que sean contados como electrones y esto es lo que nos resuelve el offset nada más ¿vale? pero cuidado el offset depende de la ganancia entonces igual que decíamos antes que la linealidad depende de la ganancia nosotros tenemos que decidir yo voy a trabajar yo trabajo con ganancia cero y ganancia 70 corte por caso bueno en la linealidad voy a ver mi linealidad para ganancia cero y para ganancia 70 y aquí lo mismo yo voy a trabajar con ganancia cero y 70 pues calcula el offset que es muy fácil lo único que tienes que hacer es sacar un histograma y ver si el histograma este por ejemplo es un histograma con el offset incorrecto porque aquí tenemos que sabéis cómo se interpreta un histograma este es el número de píxeles con valor cero como este número de píxeles con valor cero no es cero significa que hay píxeles con valor cero mal tenemos que darle un offset que a lo mejor ese offset vale con que pongamos 3, 4, 5 lo probamos y el que salga lo ocultamos es el que tendremos que usar aquí por ejemplo quizá el offset sea demasiado nos hemos alejado mucho entonces para aquellos valores de ganancia que nosotros al final vamos a trabajar pon los valores de offset que tú calcules que consigues que aquí cuente cero vale es decir lo ideal sería que este punto estuviese bueno no exactamente aquí pero un poquito desplazado vale pero nada más si está más desplazado tampoco pasa nada pero es un poco la idea bueno el tema del tiempo de exposición aquí es el último tema es este es el más pediagudo de todos vale no es el más complicado porque nosotros queremos hacer una foto por ejemplo de cielo y decimos hemos hecho nuestros cálculos en nuestra experiencia y decimos tengo que exponer una hora bueno pues puedo exponer una hora o puedo exponer o puedo hacer una hora quiero decir de continuo o puedo hacer dos fotos de 1800 cada una o puedo hacer cuatro fotos de 900 o etc y puedo bajar de forma de forma infinita vamos a pensar vamos a pensar una situación perfecta la situación perfecta que ya sabemos que no existe es que no hubiese ruido y que también tenemos que poner otra condición que la capacidad del pixel pues infinita puesto que en una hora es posible que haya zonas que se nos saturen exponiendo entonces vamos a suponer que eso nunca se satura y además no hay ruido ¿qué nos preocuparía? en el caso de hacer una foto continua nos preocuparía ya lo sabemos que el guiado es más complicado hay un pequeño fallo guiado ahora y se nos estropea la foto que pueda aparecer un satélite que pueda hacer un rayo cósmico que pueden pasar demasiadas cosas ¿vale? por lo tanto aunque no hubiese ruido y aunque hubiese una capacidad infinita de llenado ya nos interesaría más el partir la foto eso es indudable de hacer el apilamiento pero lo realmente importante es considerar que hay ruido y aquí volvemos a la suma en cuadratura ruido térmico de lectura de disparo de centraillo de producción todo el que hemos hablado antes imaginamos que la flecha verde es el nivel de señal imaginemos que la flecha roja es el ruido de una foto de una exposición ¿cómo se suma la señal? pues la señal se suma así fantástico señalón sumando cuatro fotos ¿cómo se suma el ruido? lo tenemos aquí abajo el ruido se suma en cuadratura ya lo hemos visto por lo tanto vemos que de lo que teníamos antes que era una relación señal-ruido de 10 imaginaros que la línea verde mide 100 y el ruido mide 10 señal-ruido de 10 a esto hemos aumentado pues a una señal-ruido pues de a lo mejor de 30 por lo tanto la principal razón del apilamiento bueno, principal muy importante razón además de los problemas que hemos hablado del guiado y de las incidencias en cada foto es que tenemos que usar esa maravilla de la suma en cuadratura del ruido el ruido cuando sumamos no disminuye porque vemos que cada vez que sumamos en cuadratura aumenta pero disminuye mucho menos que la señal esa es la clara ¿vale? la señal-ruido ha aumentado enormemente y la apila esa es la razón por la que tenemos que apilar pero ahora se nos plantea una cuestión y es claro cuanto más apilemos mejor por lo tanto si hacemos fotos de un de un milisegundo bueno tenemos que tener capacidad de disco duro y tal y no sé qué y después un ordenador muy potente pero es que eso no es así puesto que existe un concepto que es el mínimo tiempo de exposición no podemos bajar indefinidamente el tiempo de exposición por lo que os voy a explicar ahora ya no por esas razones de que bueno pues hay problemas de almacenamiento de procesamiento de tal no en la práctica si se puede hacer por ejemplo cuando estás haciendo planetaria estás haciendo otra técnica distinta con estrellas con objetos brillantes si se puede hacer pero con objetos ya sea en fotometría ya sea en astrometría de objetos débiles no se puede bajar y no se puede bajar por esto vamos a suponer que hacemos una toma de 30 segundos tenemos esa señal el ruido de lectura es el que vemos ahí con RL el ruido de disparo acordaros de él siempre lo tenemos ahí y el ruido térmico sería el siguiente ahora vamos a hacer una toma de 5 segundos lógicamente la señal no se ha bajado pero es que el ruido de lectura no ha bajado o sea que da igual porque el ruido de lectura es por toma no tiene nada que ver con el tiempo y el ruido de disparo al revés ha subido puesto que cuantos menos fotones recibimos mayor es el efecto estadístico el ruido de lectura y el ruido térmico pues el ruido no sé qué pues ahí con R da igual en definitiva si hacéis la comparación veremos que hemos empeorado al bajar hemos empeorado mucho la relación señal eso significa que no podemos bajar demasiado el tiempo de exposición el tiempo mínimo tiene que estar compensado con el impacto de señal que vamos a tener en función del ruido de lectura y sobre todo el ruido de disparo entonces ¿en qué situaciones vamos a tener que trabajar con bajos tiempos de exposición? pues por ejemplo si hacemos subexposiciones para cielo profundo hay que tener en cuenta también el efecto de la polución y en fotometría estrellas brillantes también tenemos que bajar los tiempos para que no se nos saturen ¿vale? y ahí por ejemplo una de las soluciones que hay es el desenfoque pero que también el desenfoque tiene sus problemas porque aumenta el ruido de lectura pero básicamente el resumen es que tenemos que ser capaces de cuantificar el mínimo tiempo de exposición y para ello no existen unas reglas universales y además hay literatura y os puedo dar un ejemplo mi recomendación es la que viene abajo hablar con el hablar hay que participar en los grupos de astrofotografía y de fotometría para conocer estas cosas y ahí es donde vais a obtener las recomendaciones en una charla no se puede dar toda la ciencia que se necesita para saber cuál es el tiempo mínimo de exposición pero hay que pensar que hay un tiempo mínimo de exposición óptimo pero si por ejemplo puedo hacer esta regla que básicamente nos da para astrofotografía decirlo profundo es 10 multiplicado por el ruido de lectura al cuadrado que este es muy fácil está en función de nuestra ganancia lo vemos en la gráfica si ya sabemos cuál es imagínate que es perdón que es 2,5 pues o 2 para que sea fácil 10 por 2 al cuadrado 4 y hay que dividir entre entre P pero P es un dato difícil de calcular y que tiene es la polución en electrones por píxel por segundo y lo podéis os dejo aquí esta referencia donde tenéis una calculadora introducir la calidad del cielo por ejemplo el número vórtel o también podéis decir cuántas cuál es la magnitud visual hay varias formas de introducir la calidad de tu cielo la focal el tamaño del píxel la eficiencia cuántica el tamaño del píxel de las especificaciones la eficiencia cuántica de las especificaciones y el ancho de banda del filtro vale que ahí te recomienda te recomienda te permite elegir si estás usando un filtro básicamente te pone dos casos un filtro de tipo verde por ejemplo verde rojo azul que disminuye el ancho de banda o un filtro de los que se utilizan de tipo H alfa estos muy estrechos te permite elegir el filtro y te va a dar P imagínate que P da 1 pues 10 por 2 al cuadrado 40 40 entre 1 pues 40 segundos y esto es según esta fórmula bueno explicada por un físico por un físico doctor que es de hecho el que ha hecho desarrollado el programa por eso está aquí el programa Sarkab le doy crédito yo la verdad es que como no soy tanto de fotografía astronómica como de fotometría pues no la he usado pero le doy crédito por por ser quien es y es pues una fórmula que podríais probar para ver si si efectivamente os funciona bueno y para y para terminar solamente comentar si perdón no es el mínimo el mínimo es mi exposición después tú tendrás que ese es el tiempo es como estamos aquí es estas fotos de aquí de la izquierda interesa hacerlas cuantas más mejor pero no pasándote de tiempo corto ese mínimo tiempo de exposición es el que te da esa fórmula cuántas fotos tengas que hacer eso te lo va a dar la magnitud si estás haciendo un objeto muy débil pues tendrás imagínate que ese número te da 40 pues eso significa que cada una de estas fotos como mínimo como mínimo tiene que tener 40 segundos de exposición si pones por debajo de 40 no estás optimizando no estás optimizando la capacidad de reducción del ruido pero cuántas fotos haces claro si tienes un objeto que es una galaxia muy muy débil pues aún tienes que hacer 200 fotos para apilarlas la magnitud la magnitud de lo que estás fotografiando te lo da cuántas fotos hagas pero el mínimo tiempo de cada foto te lo da esta fórmula esta fórmula realmente lo importante es esto la sub exposición el tiempo de cada foto individual si haces más si superas este este número lo que estás haciendo es que vas a apilar menos y reducir menos el ruido si estás por debajo lo que estás haciendo es tener excesivo impacto de la polución o del ruido de lectura y por lo tanto busca un compromiso ¿vale? bueno como como conclusiones realmente solo quiero resaltar lo que hemos hablado durante toda la charla creo que es muy muy importante conocer cómo funciona tu cámara para razonar y aplicar estos criterios y además es muy muy importante conocer cuáles son las fuentes de ruidos cuáles son las intrínsecas las intrínsecas y cómo combatirlas al final no estamos dando fórmulas mágicas sino que lo que os estoy comentando aquí son criterios que considero que hay que aplicar razonando siempre y uno puede estar de acuerdo en un criterio o no pero por lo menos conocer la interrelación entre los distintos parámetros y conocer qué es lo que hay que jugar en cada caso para obtener el máximo rendimiento no existe la cámara perfecta todas las cámaras tienen sus limitaciones pero desde luego a la que tengamos hay que sacarle el máximo rendimiento la forma de sacarle el máximo rendimiento es conocer cómo funciona y conocer cómo combatir el ruido y bueno ya esta cámara que ha aparecido varias veces en la presentación que es la QHI268 el que quiera echarle una estación de internet por ejemplo esto es lo que ya se podría llamar una cámara de tipo S-Cemos una cámara Cemos científica y está en un precio bueno no sé en torno a los caro pero comparado con las súper carísimas CCDs y con unas prestaciones increíbles la menciono por si alguien quiere echarle un vistazo que me parece que ahora mismo es como el estado del arte en el mundo del amateur de las cámaras para hacer fotometría y también y astrofotografía muchas gracias pues esto es todo en la sala ¿tenéis alguna pregunta? sí bueno sí sí no es completamente así la pregunta la pregunta es en la línea de cuál es el tiempo mínimo de exposición si llegará a partir de por debajo de un tiempo de exposición en el que no recibamos suficientes fotones y por lo tanto partes de los objetos no se estén registrando esto es indudable o sea las estrellas de magnitud 22 ahí están y nunca las estamos registrando y las de magnitud 20 pues muy difícilmente a no ser que tengamos cielos muy buenos y grandes tiempos de exposición eso es indudable lo que pasa es que de lo que se trata al final es de llegar a un compromiso entre el ruido y y el tiempo se trata de minimizar tú tienes la polución contra la que no puedes luchar y la tienes si expones mucho tiempo la polución te va a saturar el fondo de la imagen y te lo va a hacer blanco entonces por eso la polución en esa fórmula está en el en el denominador está dividiendo cuánta cuánta cuanta mayor polución menor tiempo es curioso cuando tú aplicas esta fórmula en un cielo en un cielo fantástico que tengo un vórtel 2 pues los números de sub exposición que te dan son mucho mayores que cuando estás en un cielo en un cielo urbano o semiurbano entonces esa fórmula es una orientación puede haber otras de hecho hay otras en internet en el cual conjuga la polución con el ruido que tú obtienes en el proceso de hacer la fotografía y siempre hay objetos que pierdes esto es indudable bueno ¿hay alguna pregunta más en la sala Javier? no vale oye voy aquí con las preguntas que hay aquí que están llegando mira pregunta Indicortes dice ¿cómo o dónde ver el cuadro que está explicando sobre ganancia a utilizar en función de la relación entre ruido y rango dinámico de mi cámara la ZWDO ASIC 1600 bueno pues esa gráfica que hemos visto antes esta por ejemplo está en el manual de la cámara y hay dos formas de obtenerla de cogerla directamente del manual en el manual hay en realidad varias gráficas hay una gráfica que te relaciona la ganancia con el ruido de lectura otra que te relaciona la ganancia y se ponen en vertical para que tú puedas coger la ganancia trazar una línea y ver cómo afecta a todos los parámetros otra que te relaciona el el rango dinámico con el ruido de lectura otra que te relaciona el el full well con el ruido de lectura perdona con la ganancia etcétera pero en concreto están en el manual y la otra forma es que las obtengas a través de una de una herramienta de forma empírica que a mí me parece una forma muy 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 curiosa y muy práctica y después tú lo exportas a excel y la puedes y te puedes crear tu propia gráfica como por ejemplo esta que también es de la bueno esto es de la ASI 183 pero bueno con cualquier cámara puedes hacerte tus propias gráficas normalmente en el manual suele venir en el concreto en el caso de ZW las incluye el manual usuario bueno aquí le contestaban después que concretamente está en el manual también en el chat de YouTube creo que hay muchos saludos hay saludos de Roberto García que nos dio la charla saludos de Rosendo Jaime Izquierdo y bueno felicitaciones de Jaime Zamorano de Jaime Izquierdo también de Roberto García de Juan Antonio Alcolado Fernando Neira comenta maravillosa esta charla me ayuda mucho a fijar conceptos a fijar conceptos muchas gracias Javier el mismo Ramón Delgado dice el aporte final para el cálculo del tiempo mínimo de exposición es fantástico enhorabuena por la presentación muy interesante José Reina Fernando Neira ¿cómo explicaría sencillamente que el ruido se sume cuadráticamente? Sí la explicación es esto el ruido de lectura el ruido se suma cuadráticamente porque ya sea aquí por ejemplo es un caso para cuatro píxeles pero da igual que sea para cuatro fotos los ruidos a veces suman y a veces restan cuando hacemos distintas fotos a veces el ruido contribuye a la señal mejorándola y a veces contribuye a la señal empeorándola esa es la razón por la cual no sume linealmente sino que sume cuadratura porque son sucesos independientes el hecho de que el ruido en una foto y en la siguiente sean sucesos independientes hacen que el resultado sea sumar en cuadratura que es lo que hemos visto aquí gráficamente o lo que hemos visto aquí que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los ruidos esto es lo mismo en una expresión aritmética la suma de cuadratura pues yo creo que no hay más preguntas Javier nos tendremos que repasar la charla para afianzar conceptos y por favor si puedes poner la última diapositiva que anuncia la charla de la semana próxima sobre los volcanes y el volcán de la mamía astronómico pero yo creo que es un tema de interés de todos nos lo dará la doctora Carmen López y que realmente es una experta en todo lo que es la volcanología de hecho ha estado trabajando en el volcán de la palma durante los meses de la erupción Miramito Hernández otra pregunta comenta y hay otra pregunta lo primero gracias por la charla muy instructiva tengo una pregunta has hablado del tiempo mínimo de exposición pero existe un tiempo máximo óptimo a partir del cual no merece la pena exceder bueno yo creo que el tiempo máximo es una cuestión práctica es decir yo por ejemplo en mi caso no suelo exponer más de 10 minutos realmente depende de la pericia que tengas en el guiado por ejemplo eso es muy importante depende por supuesto por muy buen guiado que tengas si tu puesta en estación no es suficientemente buena vas a obtener una deformación en las estrellas depende también de la suerte o mala suerte es decir en el momento en que aumentas el tiempo de exposición las probabilidades de que tengas un satélite son ahí cruzando cruzando la foto son cada vez mayores como sabemos y por lo tanto yo creo que no hay un tiempo máximo que se pueda deducir por un razonamiento matemático sino que creo que tiene que estar un poco en función de la experiencia de cada cual y de la bueno pues por ejemplo si tienes si haces unas fotos con un con de mucho de una una cobertura de campo de estrellas muy amplia pues ahí tienes más probabilidades igualmente de que te cruce que si estás haciendo con una focal alta una pues una foto mucho más limitada en cuanto a campo yo creo que en función de esos factores pues uno tiene que ir probando y calculando cuál puede ser el tipo de exposición máximo que le sea conveniente pero creo que es una cuestión más de conveniencia que de posible razonamiento matemático bueno bueno Juan Luis comenta muy buena la charla muchas gracias y yo creo que si no hay ninguna pregunta más damos por terminada la transmisión Javier muchísimas gracias otra vez por la charla tan interesante y bueno nos veremos otra vez próximamente algún otro martes esperemos un abrazo a todos muchas gracias a todos gracias 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 gracias